¡Suprí mi falda, pero está aquí en uno! ¡Tabía! ¡Tabía! ¡Veinte besos! ¡Para un salital y también cabello de Mojaca! ¡Maravígame acá! Me desnuda tu mirada Como me llevas de lo promedio Como me llaman en tus brazos Como te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Vaya pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche sabía Que me trataras de ti Que te metieras bien adentro, adentro, adentro De este corazón violento Acordame otra vez Que no lo descubres Tal como es Que saco los pies Pero lento, lento, lento Sin pena y tormento Acordame otra vez Que no lo descubres Es lo que no lo descubres Es lo que no lo descubres Como se ponga, si no te pasas en la cima de la mesa Te garantizo que tu noche pierda la cabeza No puedo pasar la posición Amanecer junto a ti, es lo que noche soñé Quiero tratar de sentir que me quieras bien adentro Dentro, dentro, desde todos son violentos A mí no me la ves, si no me les puedo Sale como eres, empiezo por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena, lento, lento A mí no me la ves, que no me la ves Si no me la ves, que no me la ves Si no me la ves, empiezo por los pies Pero lento, lento, lento Sin el mundo, lento, lento ¡Vamos! 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 ¡Los brazos, ántimas! ¡Rima, abri! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ata y estuve! ¡Vamos! Puedes ser vuelto, yo también sé. Ahora otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin tarda ni conmigo. Ahora otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, lento, lento. Sin tarda ni conmigo. Ya está cayendo otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Vierta. Dos. Tres. Vierta. 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 Vierta.